Venga, mira un Nintendo, tío, rey Nintendo, eh Qué bueno Ey, qué pasa, cielo Aquí Harry de gerencia Tenemos un problema, hay un gran revuelo en los azosados de 122 Street Click, click Todo el edificio se va a inundar muy pronto Espero que puedas ocuparte de esto pronto No te cortes con la fregona Click No te cortes con la fregona Para recoger la sangre Que fumará de sus cuerpos muertos Sí, eso es así Esto es Hotline Miami, bitches Capítulo 7 Mira más allá Hostia, está mola Está mola Claro, tío, mira Esto no lo sabía yo, tío Esto no me había dado yo cuenta, tío Vale, vamos por aquí Bueno, vale Me vale Me vale Uf, aquí siento en la madre, tío No Va, tío La leche Mira aquí, no mola Vale 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 Me gusta Quedan dos, eh Bien N Me gusta Me gusta No tengo arma No sé Seis balas Fusil A tope ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Por dónde tengo que ir? Ah, sube Vale Qué bueno, tío Me gusta la máscara aquí De la... No, pues a los dos va guay, eh Ya os lo digo, eh Pero hay que pillarlos Mira, tío Es el puto perro Colega Al perro no le hago nada, tío Con... ¡Wow! Hay que ir muy a saco, tío ¡Ja, ja, ja! Es que... ¡Wow! Casi, casi Tengo que ser muy rápido, tío ¡Uf! Tengo que... Vale ¡No! Vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que... ¡Ja, ja! No No, tío Pero, coño Mira al perro, tío No le haces nada Hijo de satán Sal, 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 sal Bien, 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 bien ¡Uf! Vale Hay un gordo Vale ¡Vámonos! Hay que subir Venga No Vale A ver A ver A la puertecilla Me encanta Bien Vale Gordo ¡Uf! ¡Uf! Que venía por mí Muy a tope, tío El cabrón, eh Venía muy a tope Vaya quiebra Que estoy montando aquí, chaval Va Va, va, va Estamos en falla Tío, perra Venga, sal Sal del baño Sal del baño ¿Va a ti se la ducha, mamón? No, no, tío Eh Vale Vale No, tío Que hostias Como aguanta el gordo El cabal No, tío El gordo Tengo que pillarle No A ver Espera Vale 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 No, tío No 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 Vale Vale Tengo un arma Este Me vale Vale Uf Están solo de dos balas, eh No No Tío Me cago en la leche Qué malo soy jugando esta movida, tío Pero lo bien que me lo paso, tío Qué risacas me he hecho, chaval Vale Ven aquí, perrito Ven, 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 ven Ven Exacto Joder, mal Hostia Es que al gordo Al gordo Necesito No, tío Al gordo Necesito darle metros, tío Pero si no me fundo No Joder Vale Ven aquí, perrito Vale Hostia Arrastra de la sección del superman El jodido Uf Vale Oh, tío Ven, perrito Otra vez Exacto Tú ahí A la altura de la mesa verde Mueres Muy bien Venga, vamos a lo práctico Anda Vale Los dos No No Joder Joder Vale Venga Ven aquí Perro Chucho Asqueroso Va Ahí viene Venga Eso Eso Buah Este podía salir, tío Me voy a facilitar mogollón las cosas, tío Sal, hombre Sal Sal Sal, tío Joder, sal Me seas cansino, tío No Hijo de perra, tío Hay otro, tío Qué elemento, chaval Una llamada Tenemos un pequeño cambio de planes Hay alguien llamando en falso a la compañía telefónica ¿Por qué no vas a intentar pedirle que tenga un poco de sentido común? Ya sabes a qué me refiero Ve ahora mismo, al tajo Bueno, nos sale un trabajo... A medio trabajo Venga, voy a llevarme esto Vale, me llevo esto Y... Una misión dentro de una misión Interesante, tío Por fuera Muy bien Fonmon Bueno, tío Qué quiebra, ¿no? Madre, chaval La que hay aquí montada, tío Subiendo Palos de golf Buah, qué masacre Estás muerto Uff Hostia Que hijo de perra No, tío ¡Hostia! No No, tío Es que no le doy ni una Es que es... No Es que no le das, tío No, tío Es que nada más acercarte Olvídate No, tío Pero me cago en la leche ¿Qué quieres? No, tío Es que no... Ahora que le doy Se para ¡Eh! ¡Eco, tío! ¿Y cómo mato aquí al amigo, tío? Tío, pero es que no hay manera de matarle De colega ¿Y cómo le doy, tío? Ay, amigo Ahora... Sí Hijo de perra Tiene que tirar el cuchillo, tío Bueno, y mientras tanto nosotros... No, no, no ¡No! Hay que darle metros, tío Tírate Exacto No, no, no Hostia, tío ¡Qué chungo, chaval! Vale Venga, sepárate de mí, maldito No, tío No, tío Joder No ¡Ah! Vale Venga, metros Dale metros Dale metros Metros, metros No, tío No te acerques tanto Hijo de... No, tío No, tío No, tío No, tío Bien Esto Esto no puede estar pasando Ahora no puede terminar Así no Estoy tan cerca Pues sí Vea el coche Perfect No hay nada por aquí para coger Madre Qué sangría hizo aquí el amigo Tío Vaya pasada Chaval Mira tío Cantidad de cuerpos por ahí Reventados Venga Pues nos vamos Pues rápido Bueno rápido Después de morir 75 veces Por supuesto Pero bueno Vale Muchos combos tío Nueva arma C más Tío Una máscara Ted Ah Lassi Sí señor Lassi Machete El bar El bar de nuevo Sí Bienvenido de nuevo señor ¿Cómo se encuentra? No parece muy contento A decir verdad no me siento muy bien tampoco Hay algo en el aire No lo sé Tengo este terrible presentimiento Como si algo horrible hubiese pasado esta noche No me sentí así desde San Francisco No me gusta Ni un poquito Te apetece un trago Yo invito Parte 3 Visitaciones Entonces has vuelto ¿Cómo te sientes? Pareces enfermo Quizás deberías ir a ver a un médico Te he dicho que no volvieses Veo que mi opinión sobre ti no importa Si sigues volviendo por aquí tendré que dejarte de venir ¿Has pensado en lo que te pregunté la última vez? No estoy aquí para darte respuestas Todo lo que tengo para ti son preguntas Si no te sientes bien deberías descansar Hay algunas cosas que funcionan cuando no lo intentas tanto No importa quien seas Si llevas demasiada carga Al final siempre es inevitable colapsar La próxima vez que nos veamos será la última Lo veo en tu mirada Antes de que te vayas te dejaré tus tres predicciones Alguien que conoces no es quien tú crees que es Pronto te quitarán algo que te pertenece Y el 21 de julio te despertarás en una casa más grande Eso es todo Es él tío Yo para mi que esos tres son él tío La chica durmiendo en nuestra cama ¿Ya ves? Hola, aquí Pat del club Queremos que pinches esta noche Puedes poner el tipo de música que quieras Habrá cerveza gratis Estamos en 212 de 24th Street Visita el día para impresionar Hasta luego Click Vamos de DJ Soy de Miami Buen trabajo Miami Buen trabajo para esa ciudad DJ Los perros no atacan Vamos a ver Llevar a George Música Música Te levantes Maldito No te levantes Por favor Vale Que maldita esto No Mierda Vale Oh Y peguen la puerta Tío Vaya tela Vale Hombre Podemos entrar a tope No No te quedes pillado Ahora tío 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 ¡Vale! 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 ¡Qué buena, tío! Aquí hay uno ¡Bua! ¡Sí! ¡Cómo mola, tío! La botella, tío Por aquí puedo pasar No sé qué es por una arma que esté Llenita, tío Llenita, güey Por aquí Vamos a echar un espantillo Uno, dos Venga, venga Pasa por la puerta, hombre, ve Doble No, tío No, tío No te quedes parado Eso, exacto Venga, tío Venga, tío Venga, y no le di, chaval Venga, y no le di Pero estos dos, qué, tío Estos dos si entran Muy a saco, aquí A ver si no me pasa como antes Dos perros, eh, tío Uff, hay que tener mucho cuidado Vamos a pegarle aquí con la puerta Este Bien 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 Ahora la magma Uff, como mola, chaval Mira, tío, como mola que lleva las manos tiradas, tío ¿Vale? Venga, pues arriba. Subimos otra planta. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! No, hay que subir a la otra. Por aquí. Hay muchos, ¿eh? Hay dos. Pero es que hay... Un malamento. ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! A ver, tío. ¿Y coño? ¿De qué vas? ¡No! 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 Teacher del Bar! ¡No! Alyx! ¡No! Gracias.